hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy voy a hablar de las 5 recomendaciones de fragancias que tienen el mejor secado y de qué estoy hablando o a qué me refiero con mejor secado no sé si sepas pero una fragancia cuando tú la aplicas tiene tres etapas al momento de que sale digamos por llamarlo de alguna manera tiene las notas de salida que básicamente es este primer aroma que nos da cuando lo olfateamos que por cierto si te interesa te voy a dejar por aquí el vídeo de las 5 recomendaciones de las mejores fragancias a mi gusto que tienen las mejores salidas que sucede después la fragancia muta se transforma en estas notas de corazón mezcladas con estas notas de salida para después aterrizar en las famosas notas de base que es las que van a perdurar en el resto de las horas que nos aplicamos hoy me voy a enfocar específicamente en las notas de base que es esto una vez que tenemos las notas de salida y que se transforma y después llega a estas notas de secado me voy a quedar en los cinco olores que yo recomiendo o que a mi percepción se me hacen excelentes en su secado como fragancia que no sé si sepas pero bueno ahora ya lo sabes pues están las notas de salida decoración y el secado que pueden variar no necesariamente las notas de salida van a terminar siendo las notas de secado o viceversa verdad entonces ahora que ya lo sabes que ya conoces las reglas de este top te invito a que te pongas cómodo te invito a que si te gusta la información que estás recibiendo le des un like al vídeo y comenzamos con este primer top antes de iniciar quiero decir que voy a dar algunas menciones honoríficas de fragancias que considero que no entraron en las cinco mejores por llamarlo de alguna manera pero que en su secado a mí de alguna u otra manera me gustan pero pues son menciones honoríficas verdad la primera es armani coat esta fragancia que tiene ya desde el 2004 sus notas de secado son excelente huele exquisito este aroma un poco como a cuero que es lo que más predomina sin embargo pues bueno es la una de las menciones honoríficas también quisiera hablar mucho sobre el aroma de versace por ohm tienes otra mención honorífica que es una fragancia que tiene que es muy completa muy versátil muy fresca y las notas de secado atalcaditas hacen que este aroma que se asemeja un poco a allure de ohm sport de chanel pues bueno tengan un secado increíble y la última mención honorífica es ni más ni menos que blue de chanel quien considero que es una fragancia que en su secado tiene algo exquisito que al oler estos ingredientes se siente la calidad en los aceites y en el cariño que ha hecho chanel en esta fragancia y no por nada tiene ya 10 años en el mercado así es que vamos de lleno con el top de las cinco fragancias que yo recomiendo o mi percepción tienen un excelente secado si tú tienes armado hay un top déjamelo ahí abajo en los comentarios para que la comunidad también pueda ver que otras fragancias tú conoces que yo desconozco que tienen un secado increíble vamos con la primera la primera fragancia que te quiero decir y compartir es 212 VIP Black de Carolina Herrera que de hecho como dato curioso todas las fragancias ahorita que las estaba acomodando en algún momento tienen algo negro en su botellita no sé si el negro en mí es algo que que está muy palpable y que me llama mucho la atención de las fragancias o que de plano las fragancias que tienen este look así oscuro pues es un símbolo de que su secado va a ser bueno si se ponen a pensar también armani coat es una fotillita negra pero en fin 212 VIP Black de Carolina Herrera esta marca que es una marca de súper lujo en ropa pero por alguna razón en fragancias no son tan caras no son baratas pero no son tan caras como otras es una fragancia exquisita que en el secado si tú quieres estar al aire libre con clima frío con bufanda chamarra o con algún abrigo un blazer lo que quieras esta fragancia en su secado es una proyección de locos y es un aroma increíblemente elegante es un aroma muy muy fresco no es nada maderado es un poco dulce pero es un no es un dulce jovial es un dulce bastante elegante no se parece no se asemeja a ninguna otra fragancia que esté afuera en el mercado que yo diga esto me recuerda a 212 VIP Black de Carolina Herrera pero proyecta además como una bestia en su secado entonces esto te lo pones y estás sacando así una aura enorme de fragancia esta es la primera recomendación que te quiero dar la segunda recomendación de una fragancia que tiene un secado exquisito y que al principio tenía una duda porque ojo hoy me estoy enfocando solo en el secado y la fragancia que voy a decir a continuación su salida no es tan buena no es mala pero tampoco es algo disruptivo es algo como que dices esto ya lo he olido en otro lado pero el secado es una cosa muy muy rica y estoy hablando de Jean Paul Gaultier Le Mal Le Parfum esta fragancia que salió en el año 2020 justamente y que tiene una salida muy genérica pudiéramos llamarla pero en el secado la parte de la vainilla que comparte con su ADN de su antecesor Le Mal brilla muy bien y proyecta también muy bien terminando siendo como una fragancia muy dulce perfecta para el otoño y para el invierno que no cabe duda que es uno de los secados más ricos que a mí en lo personal me encantan y esta es la segunda recomendación la tercera recomendación que te voy a dar es una fragancia que al igual que Le Mal Le Parfum no tiene la mejor nota de salida pero curiosamente su secado es muy bueno y es un secado muy muy rico con la parte de toronja y la parte de cítricos y atalcadito y estoy hablando de Savage Parfum esta es la última versión que salió en el 2019 y de Savage es la menos versátil de las tres la que menos pudiera hacer que proyecte sin embargo en sus notas de secado se siente una elegancia se siente que cuando alguien trae puesto esto es alguien que sabe de fragancias que es conocedor que tiene dinero que proyecta estatus que proyecta seguridad que tiene clase deporte y elegancia y esto esto no es una fragancia para un niño esto no es una fragancia para un chavito esto es para alguien ya que ha sentado cabeza que es maduro que sabe lo que quiere que tiene proyectos claros la verdad es que esta fragancia transmite no nada más en su secado todo lo que te acabo de decir sino es un aroma exquisito y delicioso por desgracia sus notas de salida no son tan cautivantes como la eau de toilette pero dale una oportunidad al secado porque Savage de Dior Parfum es una nota que es una fragancia que en su secado es otro rollo y aquí con estas últimas dos menciones que por cierto si ya llegaste hasta aquí por favor dame un like y te invito a unirte a la comunidad suscribiéndote es gratis nada más necesitas tu cuenta de YouTube ya activada con una cuenta de email suscríbete y dale click y ya vas a ser parte de esta comunidad increíble que hablamos de temas de fragancias te doy recomendaciones sacamos tops nos criticamos hablamos platicamos de hecho no nos criticamos porque la comunidad de aquí de nosotros es una de las mejores comunidades de todas allá afuera en las fragancias así es que si quieres ser parte nada más dale click pero las dos fragancias que quedan últimamente tengo un crush mi nariz tiene un crush con estas fragancias porque son los mejores secados de la historia y poca gente los conoce y los valora ¿por qué? porque pues están enfocados en el común denominador pero estas dos fragancias me vuelvo a convertir en perro y wow 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 es otro rollo la primera fragancia y fíjense que las tenía invertidas pero voy a dejar esta al final pero la cuarta fragancia que te voy a recomendar es una reciente que acaba de salir del mercado que se llama Halloween Man X que ojo su salida no es tan cautivadora de hecho es muy comercial pudiera tener una asemejación a Acqua de Gio digo Acqua de Gio a Invictus de Paco Rabanne o a Mont Blanc Spirit Legend Spirit o a One Million de Paco Rabanne ¿y por qué? porque su salida no es tan cautivadora pero en su secado cállate esto es un olor a cafecito híjole nada más porque ya me puse ya me puse pero el secado de esto me lo voy a tener que poner aquí es exquisito es una bomba de cumplidos siempre que me pongo esta fragancia siempre se los juro se los juro por mi vida siempre que me la pongo me dicen ¿qué perfume traes? y me lo han dicho hombres y mujeres huele no ya basta por favor nada más porque ya me puse otra fragancia pero las notas del café tostadito que se sienten en el secado con la mezcla de las notas de salida esto es te pone de buen humor hay fragancias que me ponen de buen humor como por ejemplo la de Creed Virgin Island esa fragancia que huele a coco súper rico te pone de un buen humor bueno esta fragancia a mí me pone de un excelente humor y es es otro rollo la verdad por favor es baratísima está allá afuera a mí no me patrocinan ni nada pero sería un insulto si tú coleccionas fragancias y no le has dado una oportunidad a Halloween Man X que si no te gusta no hay problema se respeta pero tiene uno de los mejores secados de los últimos tiempos sin mentira y si tú amas el café vale esto va a ser no vas a poder quitarte encima pero bueno mañana mismo me lo voy a poner ahorita porque ya me puse otra y la última recomendación es ni más ni menos que una joya infravalorada realmente y solamente déjenme decirles que está infravalorada porque su desempeño no es tan bueno y no dura tanto si no dura tanto desgraciadamente esta es fragancia de dos turnos yo últimamente le llamo turno completo o medio turno medio turno es cuando duran poquito y turno completo es cuando duran mucho esta desgraciadamente es medio turno pero pues te la puedes volver a aplicar y el secado es una joya últimamente he tenido un crush con esto y es CH Men Prevé las notas de whisky con cuero amaderadas y la verdad es que al igual que por ejemplo Jean Paul Gaultierle Mall no tienen una salida tan cautivadora de hecho yo la primera vez que colí las notas de esto me quedé así como que pues huele bien huele dulzón no es así tan varonil como me la habían descrito pero en el secado esto es es más yo ahorita que estoy sin barba si yo me pongo esto a la media hora voy a traer barba así de candado y pelo en pecho así saliendo porque esto es un aroma ultra varonil y ultra delicioso la verdad denle la oportunidad no se dejen engañar con las notas de salida solamente por eso siempre échense en el brazo y esperense unos 15 minutitos las notas del secado de esto nada más porque tengo Halloween Man X aquí en esta mano pero esto ya no me quiero embarrar en otro lado pero esto esto es un tesoro nacional es una joya la verdad así es que vayan vayan y consíganla busquenla notas de secado excelente que si no dura mucho pues sería la única desventaja si esta fragancia durada lo que duran algunas de estas en cuanto a proyección y estela sería mencionada en todos lados así es que esto es CH Men Privé espero que te haya gustado el video que por cierto si tú quieres comprar fragancias a un precio regalado y originales y si tú estás en México te la envían a donde sea entonces dale click a una liga que te voy a dejar ahí en la descripción para que digas que vienes de Guillermo Perfume y puedas tener una atención top notch quality y pues bueno concluimos con el video si te gustó mucho por favor regálame el like nos vemos